de la pandemia en nuestro país. Las pruebas realizadas del 38%, lo que nos acerca muy peligrosamente al 40% que tuvimos como pico máximo el año pasado. Uno de los más altos desde el inicio de la pandemia. Este es un fenómeno que no es exclusivo de Guatemala. Al leer las noticias internacionales, nos damos cuenta de que otros países en el mundo, con mucho mejor sistema de salud que nuestro, están sufriendo la misma calamidad. La situación se complica aún más con la confirmación del Laboratorio Nacional de Salud, que ayer confirmó la presencia en nuestro país de una nueva variante, es decir, la quinta, llamada Lambda. Esta cepa es conocida por ser originaria en Latinoamérica, específicamente en el Perú, donde actualmente ya es responsable de la mayor parte de los casos positivos a COVID-19 en ese país. La Organización Mundial de la Salud clasificó esta nueva cepa como una variante de interés, lo que significa que podría ser aún más peligrosa que la cepa original. Además, se caracteriza por transmitirse con mucho mayor facilidad. No hay necesidad de tanto tiempo en contacto entre una persona y otra, portando el virus a una que no lo porta, para estar contagiado. El surgimiento de nuevas variantes del coronavirus sigue dificultando la contención de la crisis y debe preocuparnos lo que aún no se sabe de estas nuevas variantes y que podrían desencadenar mayores aumentos en las cifras de contagio. No podemos bajar la guardia, no podemos perder el tiempo en discusiones estériles. Este es el momento de sumar fuerzas, de ofrecer soluciones, en lugar de gastarnos el tiempo valioso criticando y poniendo obstáculos al combate a la pandemia. Ha pasado un año ya, pero quiero traer a su memoria las medidas que tomamos el año pasado y con las que respondimos con eficiencia para hacerle frente a la crisis. Cerramos el país de manera controlada y ordenada para ganar tiempo y construir en tiempo récord una infraestructura mínima para hacerle frente a la creciente demanda de los servicios de salud que previmos vendría inevitablemente como avance de la pandemia a nivel mundial. Sumamos al sistema de salud seis hospitales en tiempo récord, implementamos medidas drásticas y logramos contener temporalmente ante el incremento acelerado de los contagios, estimados conciudadanos. Hoy estamos enfrentando una batalla sin tregua contra un enemigo altamente peligroso, pero sobre todo poco conocido todavía para la humanidad. El coronavirus ha golpeado los sistemas de salud de todos los países y en nuestro país la situación ha sido profundamente crítica por el abandono de los sistemas de salud durante más de 40 años. No es momento para pelear y hablar cosas que nos dividan. Como toda sociedad, pueden haber distintas formas de pensar o de ver el mundo, pero no es el momento de debilitar las instituciones, no es el momento de bloquear el desarrollo del país. Este tiempo demanda de todos nosotros que nos unamos, que unamos nuestras fuerzas para luchar contra el coronavirus, cada uno desde sus posibilidades y pensando sobre todo en el bien común y no en los intereses particulares o en esos intereses políticos mezquinos. Ya vendrán tiempos después de hacer política partidaria, pero hoy el pueblo demanda todo el compromiso de nosotros, el valor y la fuerza para juntos luchar contra el coronavirus. Hoy viernes a las 9.30 de la mañana teníamos registrados ya 3.662.027 dosis de vacunas aplicadas contra el coronavirus, de un universo de 10.529.000 que tenemos que aplicar. De estas, 2.916.358 corresponden a primeras dosis aplicadas y que representan aproximadamente el 27% de esa población meta que les hablaba, que somos los mayores de 18 años. Las vacunas van a seguir llegando a Guatemala, unas compradas y otras donadas, pero esas donaciones no vienen porque simplemente vengan. Son fruto de las excelentes relaciones que hemos establecido con el mundo y a pesar de las dificultades de abastecimiento, hemos encontrado los mecanismos para seguir adelante con ese proceso de vacunación que va tan bien. Hoy les anuncio que abriremos oficialmente el registro de vacunación para mayores de 25 años. Es decir, bajamos de 30 a 25 años. Y quiero darles un mensaje a los jóvenes de 25 años para los 30. Regístrense y acudan a vacunarse. Lleven con ustedes a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos que aún no lo hayan hecho. La vacuna por sí misma no es una garantía que una persona no se vaya a contagiar o que pueda seguir transmitiendo el virus, pero definitivamente sí tiene una característica. Ayuda a disminuir dramáticamente la mortalidad. Así que jóvenes, acudan a vacunarse. Infórmense en las fuentes oficiales y verán que los beneficios de la vacuna les van a salvar su vida. Además, les hago un llamado a la reflexión. En tiempos de pandemia, vivir intensamente la vida requiere primero de que tengamos salud y vida para poder disfrutarla. Hoy es tiempo de guardarnos, de ser responsables y de tomar la firme determinación de postergar esas situaciones que los exponen al virus, como las fiestas, las reuniones sociales innecesarias. Es muy probable que ustedes no sufran consecuencias graves si se contagian y están vacunados, pero sí es probable que contagien a otras personas cercanas, sobre todo a personas a las que aman, como sus padres, sus abuelos, sus esposos, sus esposas, sus novios, sus novias, y ellos sí sufran consecuencias fatales, sobre todo si no se han vacunado. Así que háganlo por ellos. Por eso hay que asumir con responsabilidad el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, y evitemos las reuniones sociales y todos aquellos sitios de aglomeración. Estamos pasando momentos difíciles. Hay quienes han enarbolado las banderas equivocadas. Hoy no es tiempo de pensar en quién va a ganar las próximas elecciones. Porque ¿de qué le serviría a un presidente dentro de dos años encontrar en un país en crisis, encontrar en un país con una población enferma? ¿De qué le serviría encontrar un país que no haya logrado el despegue económico que nosotros ya logramos? Que lo hemos hecho porque la industria ha seguido produciendo, los trabajos siguen creciendo. El día de ayer, a través de la ventanilla única a la construcción, nos asegura que en los próximos meses miraremos el inicio de construcción de más de dos millones de metros cuadrados, solo en la ciudad capital, que van a generar más de 90 mil empleos. Y así como es la inversión extranjera que está viendo a Guatemala con los ojos puestos en que este es el lugar ideal para poner sus industrias y están viniendo, esa inversión extranjera nos dará la posibilidad de miles de guatemaltecos con trabajo en los próximos años. Estimados conciudadanos, protejámonos. Si yo me cuido, cuido a los otros. Y si los otros se cuidan, me cuidan a mí. Si nos unimos, podemos derrotar la pandemia. Podemos hacer que disminuyan los casos. Vayamos al centro de salud a que me saquen la prueba. Si salgo positivo, me dan mi tratamiento antes de que la enfermedad se convierta en un riesgo de muerte. Pero también le van a dar tratamiento a su familia para que todos los adultos reciban el mismo tratamiento porque seguramente si un hijo está contagiado, los padres van a estar contagiados. Y de esta manera lograremos, uniéndonos, hacer que la epidemia se pare en Guatemala y el crecimiento económico siga para arriba como vamos hasta ahorita, con unas perspectivas sin precedentes. Muchísimas gracias. Los invito a esa reflexión y los invito a que vengan a la Plaza de la Constitución, a todos los que están en la Zona 1, a los que van al Mercado Central, a los que visitan oficinas de gobierno, a que vengan aquí a la Plaza Central en donde encontrarán un puesto de vacunación. El día de hoy, peatonal, pero a partir de la semana entrante habrá peatonal y vehicular para que podamos seguir vacunando a miles de guatemaltecos todos los días y prevengamos la muerte y podamos seguir produciendo, seguir trabajando y seguir haciendo que Guatemala crezca. Que Dios me los bendiga. Pero en estos momentos de crisis tenemos que unirnos en una sola oración. Que Dios me bendiga, Guatemala.